Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo ahora en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les voy a mostrar más imágenes de Optimus Prime de la serie de juguetes Transformers Siege en su versión Galaxy Upgrade y bueno, como sabemos, como ya todos sabemos este está inspirado en el Optimus de Cybertron y ahora vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver a Optimus en su modo de super robot este es su modo vehículo este es su modo robot normal este es su modo camión pero sin trailer y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao